... Valencia de Don Juan arrancó este viernes 26 de julio... ...la vigésima segunda edición de su Feria del Vino... ...de la denominación de origen León. El Jardín de los Patos ha sido la ubicación escogida... ...para llevar a cabo este evento... ...que se alargará hasta el domingo día 28. La feria cuenta con 13 bodegas adscritas al Consejo Regulador... ...que exhiben la calidad de sus vinos... ...y que cuentan con la calificación de excelente... ...para la añada de 2023. Los vinos presentados incluyen blancos... ...de las variedades Albarín, Verdejo y Godello... ...rosados y tintos de Prieto Picudo... ...y elaboraciones especiales de cosechas anteriores. La gran novedad de este año es la presencia por primera vez... ...de vinos dulces de baja graduación alcohólica. Bodegas de Valdevinbre, Pajares de los Oteros... ...Villamañán, Gordoncillo, Grajal de la Ribera... ...o Cubillas de los Oteros, entre muchas otras... ...son las que estarán presentes estos días... ...con más de 70 vinos diferentes. Durante la inauguración, que tuvo lugar este viernes... ...se celebró el concurso para elegir los mejores vinos... ...representados en la feria... ...y cuyos resultados se darán a conocer... ...a última hora de la tarde del domingo 28. En lo relativo a la animación musical, la feria contará con la actuación... ...de los DJ de Nostra Notte, un concierto de Moris... ...y el espectáculo flamenco Luna de Arena. La apertura de la feria, celebrada este viernes... ...ha contado con el discurso del vicepresidente... ...de la Diputación de León, Roberto Ayer... ...y la presencia del alcalde de Valencia de Don Juan... ...Ricardo Barrientos... ...y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura... ...de la Junta en León, Fidentino Reiero. Los stands de las bodegas para la venta de copas... ...permanecerán abiertos cada día desde las 12 del mediodía... ...y hasta las 3 de la tarde... ...también a partir de las 8 y hasta las 11 de la noche.